Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, echas tu panza Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño Tu cuerpo, boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom, boom, boom Pon a gozar tu cuerpo Desata el movimiento Que tú lo sientas al compás del tiempo El boom de tus latidos Con esta fuerza esté en un solo ritmo Mezcla el sabor con botas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila Y baila arriba abajo Depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende Depende Que no has conocido a nadie Que te bese como yo Que no hay otro hombre en tu vida Que de ti se beneficie Depende Depende Y si quiere decir si Cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz Que sea el día de tu boda Depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende Depende Es que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y que se yo Pero miente Ni aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Mi corazón que no ve Es corazón que no siente O corazón que te miente Amor Pero sabes que Lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras este enero? ¿Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar Te vas de corazón partido? Te vas de corazón partido Te vas de corazón partido Y solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna, amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partió ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién hará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Te estoy mirando, me gustas más y más cariño Con cada latido de mi corazón, me enamoro mucho más de ti Amorcito, acércate un poquito más, ya verás cómo te vas a enamorar de mí Salsa, oye mi cuerpo vive salsa, oye, 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 oye Vamos a bailar, oye, oye mi cuerpo vive salsa, y con este ritmo no quiero parar Dale, no tengas miedo, mi cuerpo entero te quiero entregar Rico, bien pegadito, tan suavecito, te voy a conquistar cariño Son tus ojos que me hacen enloquecer, con un beso pierdo la razón Siento estar ocurre, ya no sé qué hacer, es que tu cariño hace vibrar mi corazón Posa, oye, 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 mi cuerpo vive salsa Oye, mi cuerpo vive salsa Vamos a bailar, oye, 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 mi cuerpo vive salsa Salsa No quiero parar, eh, eh ¡Salsa! ¡Salsa es caliente! ¡Fuerra! ¡La piedra en los puentes! ¡Cosa! ¡Y baila mi gente! ¡Y baila mi gente! Venir mi cuerpo y mi descanza ¡Ari-arri-arri-ará! ¡Con nieve! Sus ritmos calientes cuando suenan sus guitarras y el rapica mi guitarra cuando estás tocando palmas Dame la alegría de mi tierra santa y ese ángel de mi gente cuando corazón les canta y dicen Olé, 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 olá, mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar, dame sus sabores a fritura y mantanilla y sus fiestas populares que son una maravilla, dame su belleza hecha de mil razas y el valor de sus toleros cuando salen a la plaza. Olé, 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 olé. Deja de pensar que se hace muy tarde ya. Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje. Deja de pensar, vamos juntos a gozar. Ay, corazón bonito mío. Ay, corazón, corazón, corazón trata de vencer. Hay que llenar tu copa de amor para vivir. Hay que luchar un corazón para ganar. Como Caín y Abel, es un partido cruel. Tienes que pelear por una estrella. Consigue con honor la copa del amor. Para sobrevivir y luchar por ella. Luchar por ella. Tú y yo. Ale, 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 ale. Go, go, go. Ale, ale, ale. Arriba va. El mundo está de pie. Go, go, go. Ale, ale, ale. Que si he de triunfar, mi orgullo aferrado, tendré que superar. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia. Yo el amor alcancé. Una bestia. And we're winning. We'll be singing. I get knocked out, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked out, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked out, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked out, but I get up again. You're never gonna keep me down. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!